Cuando terminas con una chica, pero ella te sigue escribiendo, o peor aún, ella termina contigo y te sigue escribiendo, obviamente te confunde y sientes como que, ¿sabes que quiere volver? Hoy te lo cuento en este video. Recuerdas, bienvenidos a mi canal, soy Kali y te doy la bienvenida a esta tu familia Kali Amor y Romance. Y te recuerdo que si quieres atraer el amor a tu vida, debes enamorarte de ti primero. Y por supuesto, el día de hoy vamos a hablar de un videito súper interesante. Pero primero, te recuerdo que si aún no formas parte de esta familia, puedes suscribirte dando click al botón de suscríbete ahí abajo y también puedes activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un videito nuevo. Y por supuesto, si así lo deseas, puedes seguirnos en Facebook, Instagram y TikTok a arroba Kali Amor y Romance. Ahora sí, sin más que decir, comencemos con el súper videito del día de hoy. Y hoy vamos a hablar de este súper tema. Y es que siempre me preguntan, terminamos, pero ella me sigue escribiendo. Y ahora, ¿será que quiere volver? ¿Será que tengo esperanzas? ¿Qué es lo que está pasando? Así que si terminaron la relación, ya sea que tú la terminaste o ella la terminó y ella te sigue escribiendo y quiere mantenerse en contacto contigo y tú no entiendes qué es lo que está pasando, hoy te lo cuento todo. Lo primero que tienes que tener en consideración es que más allá de quién terminó y por qué se terminó el asunto, el tema aquí es que terminaron. Y sí, obviamente no es lo mismo que terminen hoy y mañana te está escribiendo a que te hayan terminado o tú hayas terminado hace 3, 4 meses y de pronto te escriban y te escriban y te escriban. Hay una diferencia. ¿Por qué? Porque entre que terminas esa relación y el presente, mientras más tiempo haya ocurrido, entonces más cosas pueden haber sucedido. Y también depende de cómo se pasó este tiempo, estuvieron en contacto cero, nunca estuvieron en contacto cero. En realidad son muchísimos factores, uno ya reizó su vida, el otro no. Pero aquí hay algo muy interesante y que a veces cuando hacen esta pregunta no la tienen en cuenta y es que no siempre cuando una chica te escribe cuando ya terminaron es porque quiere volver contigo. No importa que haya pasado un día, una semana, un mes o un año. No siempre es porque sigue interesada en ti. Ojo, y digo no siempre. Kali, ¿quiere decir que algunas veces sí? Por supuesto, algunas veces sí, pero no siempre. Y es por eso que te digo que la regla de oro cuando tu ex te escribe, habiendo terminado, especialmente si es que fue ella la que terminó, es que te lo tomes con calma y no te emociones rápidamente y no te dejes llevar por esos deseos de ay, yo quiero volver, ella quiere volver, está interesada, por eso me escribe. No. Es que no saques ninguna conclusión. Cuando terminan y tu ex te sigue escribiendo y escribiendo y escribiendo, no saques ninguna conclusión precipitada. No significa necesariamente que tiene interés en ti y que quiere volver. Es más, lo mejor que puedes hacer es pensar que no quiere nada contigo, que no tiene ningún interés, pero que hay alguna razón de por medio. Y claro, ahora me dices, Kali, pero ¿y cuál es esa razón? Escucha bien, porque te puedes sorprender. Y te vas a dar cuenta porque te digo que de primeras pensar que es porque está interesada en ti no es lo más adecuado. Y es que si ella todavía te escribe, podría ser simplemente por plena curiosidad. Quiere saber en qué andas, cómo vas, qué estás haciendo, si todavía piensas en ella, si te acuerdas, si no te acuerdas. Quiere saber si estás bien, si estás mal, pero por puro chisme. Así como por pura curiosidad. Porque a lo mejor ella ya ha sido su vida, ya ha sido su camino, ya está en otra y dice, oh, no me quiero sentir mal. Voy a chequear que él también esté también bien siguiendo su vida y todo para sentirme menos mal porque, ah, y a lo mejor yo terminé. Y entonces por pura curiosidad quiere saber en qué estás. A lo mejor ella tiene un nuevo novio y antes de lanzar sus nuevas fotos con el nuevo novio, por si todavía la espía sin redes o algo, quiere estar segura, como que solamente voy a chequear de que todo está bien, de que todo esté en orden, así yo puedo continuar con mi vida. Es el chisme, es la curiosidad. O quizás su amiga le dijo, oye, lo vi saliendo con una chica así, así. ¿En serio? No te lo puedo creer. Sí, ya te olvidó. Y va y te escribe, no porque esté interesada en ti, no porque quiera volver, no porque esté despechada, no porque está celosa. Simplemente es que la curiosidad a veces es grandísima y entonces eso la lleva a escribirte. Por pura curiosidad. Ojo, que en esta parte de por pura curiosidad podría ser que ella también lo que está viendo es que quiere saber si la superaste o no la superaste. No porque quiera volver contigo, ojo, sino porque a lo mejor ella todavía no está lista y no ha superado la situación. No quiere volver, pero tampoco está preparada para verte con alguien más, ni para ella salir con alguien más. Entonces le mata la curiosidad de cómo será que él está llevando este proceso. Voy a chismear, voy a chequear y ver qué está pasando. Entonces, imagínate que tú piensas de que, ay, me escribió porque está interesada, dice en mí, quiere volver conmigo, me está haciendo preguntas, está interesada. Sí, claro que está interesada, pero no en volver contigo, está interesada en saber cómo está la cosa. Por pura curiosidad. Una segunda razón muy importante y que generalmente se va muchísimo es que si ella fue la que terminó y en el momento que te terminó te vio muy mal, te vio triste, llorando, sufriendo, tú fuiste la que le rogó, le suplicó y ella pues se esperaba que le supliques y te decía, no, 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 definitivamente no. Ella te terminó. Y te vio tan triste, tan triste, que lo único que quiere es saber si ya lo superaste o no. ¿Por qué? ¿Porque quiere volver contigo? No, simplemente porque de alguna forma se siente culpable de haber sido la causante, entre comillas, de tanto dolor a otro ser humano. Y entonces, si chequea, te escribe y ve como que estás bien, como que todo va normal, se va a sentir menos culpable y le va a dar como que tranquilidad y pasa su alma en saber que, ah, ok, yo cuando le terminé no tenía otra opción, le causé dolor, pero ya está bien. Es como quitarse un peso de encima. ¿Está interesada en ti y quiere volver? No. Está interesada en ella sentirse mejor. Porque quizás hasta las amistades y todo el mundo le venían diciendo, es que sigue llorando, sigue preguntando por ti, sigue sufriendo, sigue esto, sigue lo otro, bla, bla, bla. Te escribe y tú le respondes súper normal pensando, ay, quiere volver conmigo. Y en realidad es que ella está chequeando a ver que todo marche bien, que todo esté bien. Cuando ve que todo marcha bien, desaparece de nuevo y está lista para seguir con su vida. Sin ese peso, sin esa carga de culpabilidad. También podría ser que en esta situación donde te vio muy dolido, muy dañado, muy triste, ella crea en su pensar que el contactarse y el mantener contacto contigo va a hacer que tú puedas superarlo más rápido. Y entonces te contacta como un acto de buena obra para ayudarte a superar tu dolor. Como yo te terminé, yo te causé el dolor, entonces ahora yo te voy a ayudar a superar tu dolor. Porque al estar en contacto contigo te va a hacer sentir mejor. Y yo lo que quiero es que ya no sufras tanto, que te sientas bien. ¿Quiere volver contigo? No. ¿Está interesada en ti? No. Ay, pero entonces ¿por qué le interesa que yo esté bien? Porque hubo algo ahí, hubo un cariño. Porque las personalidades de todos son distintas. Y hay personas que no pueden tolerar el hecho de sentirse un poco culpables, entre comillas, de causarle dolor a otro. Entonces, para quitarse esa culpa, está dispuesta a, ok, me voy a mantener en contacto con él por unos días, por unas semanas, hasta que yo vea que está mejor, que se siente mejor y desaparezco. Porque lo que me interesa es que él esté bien. ¿Por qué? ¿Porque quiero volver con él? No. ¿Por qué le interesa que estés bien? Porque quiere no sentirse culpable de tener un ser humano sufriendo por ella. Y finalmente, una razón grandísima, enorme, y estas serían las tres razones principales, por las que tu ex te sigue contactando y te sigue mensajeando y te sigue llamando, es porque de alguna forma le hace falta ese vacío que dejaste. Pero ojo, no le haces falta tú, le hace falta eso que vivía contigo, eso que compartía contigo, ese tiempo que llenaba contigo, esas cosas que llenaba contigo. Y entonces está aburrida, no tiene nada que hacer, porque antes contigo viernes, sábado y domingo salía, paseaba y ahora ya no tiene novio, pues es en su casa. Está contenta de ya no tenerte, está feliz de no estar contigo. Pero extraña esas salidas. Entonces, ¿extraña las salidas por ti? No, solamente extraña las salidas. Si hubiese alguien más que saliera con ella, ella saldría, pero no hay nadie más. Entonces no confundas, no te extraña a ti, no te necesita a ti. Lo que extraña es esa forma en la que llenaba el tiempo, en la que llenaba el vacío, en la que hacía las cosas. Entonces, te contactas solo por pleno aburrimiento, por llenar esos momentos, por recordar cómo se sentía ella cuando estaba contigo. Se siente feliz, se siente contenta de ya no estar contigo, pero de alguna manera esos vacíos, esos tiempos libres, los tiene que llenar de alguna manera. Y qué mejor que simplemente textear contigo para ver en qué andas. Hasta podría ser que te vea, hasta podría ser que salga. Pero ojo, no porque le intereses tú o quiera volver, porque le interesa llenar ese tiempo vacío. También podría ser en esto de llenar algo, en que a lo mejor tenga algún interés. Quizás tú eras el que le paseaba el perro o el que le hacía el mercado cada semana, y en realidad ahora le hace mucha falta esa ayuda y no tiene quien más haga esas cosas. O de repente tenía algún beneficio económico de ti, de repente tú la apoyabas, no sé, con el bill del celular, tú le pagabas el celular. Entonces, ella te va a seguir mandando mensajes, te va a seguir llamando, en la esperanza de que al seguir en contacto contigo y tú recuerdes estas cosas bonitas, todavía le puedas apoyar en algo. Aunque ya no quiera volver contigo y se sienta feliz de no estar contigo, te va a contactar en la esperanza y en la expectativa de, en realidad me hace falta aquello que yo tenía con él. La diversión, el dinero, la compañía, yo no sé, cualquier cosa. Pero no le haces falta tú, le hace falta el beneficio que obtenía de estar contigo. Así que recuerdas, ya lo saben. Si tu ex te está contactando después de una ruptura, no necesariamente es porque le gusta, le interesa, si quiere volver, así que no tomes decisiones apresuradas. Lo mejor que puedes hacer si aún no la has superado es mantenerte firme en tu convicción de no contactarla. Aplica el contacto cero y verás que poco a poco el tiempo te ayudará a superar esta situación. Así que esto ha sido todo para el día de hoy, recuritas. Por favor, si aún no se han suscrito al canal, no se olviden de suscribirse, regálenme un me gusta, compartan el video con sus amigos y siganme en Facebook, Instagram y Tik Tok a arroba Kali Amor y Romance. Y por supuesto, no me olvido de los saluditos del día de hoy que van para Marvin Ruiz, para Wilder Rolando Mamani, para Daniel Lovera, Olmedo, para Jesús López Méndez, César Borja y para Maker Fernández. Muchas gracias, recuritas, por comentar en los videos, sigan comentando, que yo seguiré mandando saluditos. Los quiero muchísimo y los veo la próxima semana en más videitos. Bye.